Muy buenas a todos chicos, este no es el vídeo en el que os voy a enseñar la nave, pero es otro vídeo, no pasa nada. Estáis súper besados con la nave, lo que pasa es que está muy desastrada, no os la puedo enseñar todavía. Pero la idea es enseñárosla esta semana, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que falta una cosa por montar, todo por recoger. Por montar solo queda una cosa, quedan muchas cosas por recoger, así que mi idea es enseñárosla esta semana. Hoy vamos a ver lo que hacemos, es más un blog diario. Este ha sido banca, 160 kilos, no estoy haciendo un calibro porque la verdad es que ayer los llevé a la prensa esa y no los he recogido y estas que los iba a traer hoy y están todos ahí. Así que bueno, vamos a darle caño. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, es una llamada al final privada, o sea, hemos hablado y ya está, simplemente, pero me encanta, o sea, me flipa Paco, y lo tengo como máximo referente en ese sentido, y poder hablar con él de culturismo, de comentarle cosas, también de contarle un poco de Estados Unidos, que si interesa por eso, mola un montón, y al final, él ha estado en todos esos eventos ya, como competidor encima, o sea, se me ha pasado, y nada, estamos aquí, con arroz y pollo, esto es la buena dieta, eh, que culturista, y Coca-Cola, caliente todavía, porque ha llegado, uno está muy fría, hace, a ver. Da igual, te la tomas igual, el agua sucia, da igual. Pero, pero se compensa con que esté recién abierta, el gas, que esto lleva droga, eh, o sea, no lo sabéis, chicos, pero, o sea, esto lleva droga, la fútbol secreta, es droga. A ver, maflurry también. Está muy buena, sí. Bueno, ¿te apetece un maflurry? Sí, es bueno, es un maflurry, la verdad, y lo de España está mucho mejor que lo de Estados Unidos, no me tome ninguno esta vez, pero, pero sí que me he tomado otras veces, y están mucho peores en Estados Unidos, que en España. España no sabemos la suerte que tenemos con una empresa de heladera, ¿sabes? Que le vende a McDonald's. Fomoplay, eh. ¿Qué? Nada, la heladera Fomoplay. Venga, sigue. Ah, bueno. Nada, eso estoy viendo un podcast ahora, y, y poco más, chicos, que seguir trabajando y haciendo cosas. O sea, en la compra de McDonald's, en la compra de Mercadona, tengo que decir que se me ha olvidado el Powerade intra-entreno. En fin ya tomo dos al día, entonces me va a tocar ir a por Powerade, pero bueno. Un poquito a poco iremos afinando la compra en Mercadona. Eso es. Además, yo creo que va a haber un momento que lo tengamos como todo ya unido y ahora un modo de repagar carrito o algo así, ¿sabes? En plan, pedir lo mismo. Todas las semanas. Es que es maravilloso el Mercadona. Es que nos hacéis una idea. Eso, me lo habéis visto y he ido por otro antes. Bueno, es que me pillé de camino de la nave, la nave está en esa carretera. Y, y eso. Tampoco voy a decir todo. Mucha gente quiere saber exactamente dónde está la nave y es en plan, ¿no? ¿No es que no? O sea. ¿No es que no? Pues bueno, está cerca de Chiribella, sí. Pero, nada, no sé qué más contaros. Es que ahora seguiré. A ver qué cosas tengo que hacer. Yo tengo mis listas que tengo como súper clavadas. Y nada, eso. También, por cierto, ya he quedado con Chichi. El jueves vamos a arreglar la nave al 100%. Y, a ver, ese jueves mismo, no, pero el viernes, grabamos vídeo. Yo os lo enseño todo. Que sé que me va a molar muchísimo. O sea, sé que estáis mega pendientes. Y también, bueno, ya os contaré cosas. De cara a la semana que viene y todo. Que tengo ganas. A ver si la semana que viene puedo ir más tranquilo. Ya os contaré cosas. No, no me presionéis, no me presionéis, por favor, no me presionéis. No me presionéis. Bueno, chicos. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nada, pronto. A las 7. Sí, nos despertamos a las 7. Nada, última comida. Y no es un bizcocho, es un batido de protein. No sé ni a las 10 de la noche, pero tenemos que nos apostar ya. Bueno, he hecho Twitch hoy, no lo habéis visto. Pero, bueno, es que me ha funcionado una cosa. Me he puesto un poco nervioso. Bueno, he estado haciendo mucho rato hablando, sin más. Pero es que luego, bueno, una cosa para ver vídeos y demás online me funcionaba mal. Entonces, bueno, pues falta eso. Falta solucionar eso. Twitch te da muchísimos problemas. Pero me he encontrado muy cómodo en Twitch. Me lo he pasado muy bien. De verdad, ¿eh? Me he encontrado muy cómodo, sobre todo en Twitch. Y me encuentro, en este momento de mi vida, con mucho trabajo. Con muchas cosas que quiero hacer. Pero me encuentro muy cómodo trabajando. O sea, tener un despacho, creo que es de las cosas sin importancia en la vida, más importantes que me ha pasado. Últimamente. No, no me da broma. Creo que para trabajar, un despacho es una locura, lo bien que viene. Y obviamente digo de las cosas muy importantes porque no es esencial para poder trabajar con ordenador en un despacho. Pero me encuentro muy cómodo trabajando en un despacho. Me encuentro mucho más productivo. Me encuentro que tengo el foco ya puesto, la cámara delante. Tengo que conectar dos cables así, hago así. Dos cables y puedo hacer Twitch. Me lo he pasado muy bien haciendo Twitch. Pero me lo he pasado muy bien en el sentido de, lo que os digo, de la comodidad que me da. O sea, si es algo que cuesta. Tienes que montar la cámara, montar el foco. Conectar el cable de internet del router al ordenador. Tal cual. Todo eso, como que dices, en serio. Pero, en cambio, si lo tienes todo como fácil, como que fluye más, fluye más. Y trabajar en general fluye más. Tengo dos pantallas, estoy fluyendo mucho más. Con dos pantallas trabajando. Estoy cómodo, tío. Estoy muy cómodo. El salario lo utilizamos solo para comer. La cocina, ahora la doyos un poco más. La tenemos siempre súper recogida, súper limpia. Tenemos la casa súper recogida, súper limpia. Vivimos dos personas también, es algo importante. Entonces, eso. Que me gusta. Me gusta mucho. Estoy cómodo. Tan sencillo como eso. ¿Podríamos resumir este vlog como estar cómodo? Sí, no. Y el jueves hemos quedado para arreglar la nave. Es en plan, a ver si muchas cosas. Tengo una cosa de trabajo desde hace dos meses. Un pedido. Parado en aduanas y demás. Vamos a ir nosotros a reinar. Voy a ir yo a recogerlo y me voy a traer paquete a paquete. Son 130 y pico paquetes. Vamos a ir por el canal de la mancha. Exacto. Hay 130 y pico paquetes. Están parados. Es un follón que te cagas. Es un coñazo. Pero parece que pagando, como siempre. Pero bueno, ve un poco la luz. El problema. A ver si es verdad. Y poco más. Y yo lo que me propuse es que en tres semanas que empiece la preparación estar muy relajado. Muy, muy relajado. Intentar los problemas, minimizarlos al máximo. Y creo que lo voy a conseguir. Creo que voy a tener la nave acabada. Creo que voy a tener toda la parte de trabajo cómoda y montada. Creo que voy a tener ese tipo de cosas. Más apañadas. Y me voy a intentar meter en menos movidas. Me refiero a movidas de este estilo. Me voy a intentar meter en menos. Voy a intentar como asegurar todo más. Y creo que me va a venir bien para la preparación. Muy bien. Y a ver si en el próximo video ya os puedo enseñar la nave. Porque me haría mucha ilusión. Lo digo de verdad. Me haría mucha ilusión. Pero no es seguro que os la pueda enseñar. O sea, al final... Depende de muchos factores. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el video. Suscribiros. Donde les me gusta. Hasta la próxima. Chao. Chicos, nunca hago promo. Pero tengo que hacer promo esta vez. Porque es de PebStudio. ¿Vale? Tenéis un 15% con el código MARZO15. ¿Vale? Con el código MARZO15. En toda la web de PebStudio. En todo lo que queráis pillar. Todo, 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 todo. Hay cosas con bajo stock. Lo digo desde ya. Siempre hay cosas con bajo stock. Pero hay cosas con bajo stock de lo chulo. Pues de sleepers hay cosas con bajo stock. Que se comula mucho. Ese tipo de cosas. Entonces, MARZO15. Perdón. MARZO15. Lo ponéis. Y tenéis un 15% de descuento. En toda la web. ¿Vale? Así que aprovechadlo. Va a estar solo esta semana. Hacemos poquísimas campañas al año. Son descuentos reales. Porque nuestros precios son los otros. ¿Vale? Nunca hay códigos por eso. Así que aprovechadlo, chicos. Lo tenéis en el link de la descripción. El código. Tenéis en el link de la web. Tenéis todo. Así que no te caigo. No te caigo. No te caigo. No te caigo. Gracias.